Que mi vida, que mi vida eres tú, que te has nacido Si tú pretendes, mi amor, que yo te quiera Si tú en cambio me vas a volver Tú me haces falta, porque las noches me hacen pasar Cuando en ti pienso Tu pie se falta por el recuerdo Que tú has dejado en mi corazón Y la distancia, y todo el tiempo Que son diferentes Me habla de yo y de la triste historia de nuestro amor Tu pie se falta por el recuerdo Que me haces falta por el recuerdo Que tú has dejado en mi corazón Y la distancia, y todo el tiempo Que son diferentes Y hace un reútil Dile la triste historia de nuestro amor Aplausos a familia que se oiga